hola a todos soy john pjc y esto es assassin creed unity y bueno ahí es un poco falso pero bueno y estamos aquí otra vez este nuevo que bien tenemos que ir al recuerdo o sea la parte recuerdo 3 correcto voy a decir recuerdo 13 pero bueno 10.000 de recompensa alcanza a él a elis y oa elis no sé muy bien la pronunciación y si os fijáis tengo una nueva arma la cual está genial no como vimos en el capítulo anterior otra vez a este ya lo conocemos bueno ostras ostras ahora ahora que en verdad este dlc está mal hecho tío esto está esto está fatalmente hecho tío porque está mal hecho bien si no lo sabéis a elis le pasa algo más que nada porque si estáis jugando este este dlc lo tenéis que jugar pues yo que sé en la secuencia 4 me parece que es cuando se desbloquea pero joder si te ponen el juego completo y a elis supuestamente muere pues entonces qué sentido tiene ahora este dlc no tiene ningún sentido a ver en vestir gracias o sea es que no me gusta nada esto mata a los criminales coño que no es elis gracias por traer a león vale todo lo anterior tuve un hijo lo podéis olvidar lo siento no está vivo lo abandoné luego abrí el orfanato pues vaya amor a veces el amor te apresa su padre me lo enseñó esto el orfanato es mi verdadera motivación león me ha dicho que podrías haber salvado a francia niños madame margot tienes un culo muy grande detrás del orfanato bueno pues al final vamos a salvar a francia eso sí los tiempos de carga en este en este dlc la verdad es que están bastante bien eso es algo que me agrada mucho porque o sea son cortos o sea no son enormemente grandes como la todo el juego del asesín que no me persigan vale perfecto y lo que os iba diciendo vale este dlc está bien hecho porque porque supuestamente lo puede jugar tanto al final del juego como al principio porque porque al principio el is estará viva muy bien pero como no lo ha visto no ha visto al is y si ya lo habéis jugado en el final y veis que el is está muerta lo siento por el spoiler pero ya he subido completamente la serie o sea la historia completa de la asesín creed unity por lo tanto si estáis en mi canal intuyo que lo habréis visto y bueno lo siento por los spoilers y demás no pero es mi canal vale ahí está luchando contra un duro tronco faltan tres días para que zarpe mi barco y a mí qué conseguiré el artefacto y después me iré vale pero cómo tienes el mapa del templo guardado en el abrigo sí es la lista Pintura en la caverna Esas láminas me resultaban familiares Están dibujadas aquí Pero falta esta ¿Que la tiene él o qué? ¿Porque él tiene una o cómo? Ahí me he perdido A lo mejor ya hemos O sea, ya tenemos una Me he perdido un poco, ¿eh? Muy bien Eh, secuencia, ¿vale? Tal, recuerdo completado Muy bien Esto lo podía haber hecho en el capítulo anterior Pero bueno Perfecto En fin, ¿y ahora qué? Hola Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Y... No, hombre, es bromita, es bromita El legado de Sugar Eh, las notas de... Primera página tal tal Esto es interesante, ¿vale? Leedlo Leedlo porque tiene que ver Vale Eh, voy a irme por aquí Cuidado, cuidado, cuidado No, si me van a ver Me van a ver Me van a ver Venga, pillad, pillad A ver, se lo he salvado Y yo a huir Leed la nota de Don Paulier En la basílica Pues habrá que ir a la basílica Aunque no me gusta Que me estén persiguiendo mucho La verdad Pero bueno Venga Y aquí, leer A ver, ¿puedo o no? Hazte anónimo No, 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 no Bueno, pues nada Pilla Pilla Y... No No Que me he equivocado de botón Me cago en todo Que me he equivocado otra vez de botón Ahí está Oh Señor Vale, perfecto Ya está Y ahora ya soy anónimo Aquí vemos marcas y demás Y aquí tenemos pues Lo que viene siendo Las notas del libro de Don Paulier Vale Eh... Una extraña nota Suger Una forma tal tal Uh, chaval Que hay mucha información, eh Vale Y ya está Ya la podéis haber leído Y genial Vale Por aquí podré saltar Sí Perfecto Oh, ojo En serio, ¿por qué? ¿Por qué interactúa últimamente tan mal? Vale Eh... Nota del libre de Don Paulier De Don Perier Vale Lo voy a pronunciar Aquí vemos la espada Uh-huh Vale Muy bien O sea Los símbolos No, no lo he leído bien Pablo No lo han leído bien Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Que no lo han leído bien Pero bueno Hay que ir ahora Hacia arriba Vale Pues vamos a... Vámonos hacia arriba ¿No? Supongo que será A la atalaya, ¿no? A la torre Vale Aquí vemos Un signo O algo así raro De Nostradamus Podrá ser A lo mejor No lo sé bien Pero bueno Oh, aquí tenemos Otra cosa Última voluntad Aceptar y localizar No, no, no Nada Nada de misiones secundarias De momento Y ahí está Lo he hecho bien Y... Placa Sí señor Me gusta más El otro arma Pero bueno Esto tiene... No, no, no No subas Me cago en todo Baja, baja, baja Baja Nada Ahí se sube en otro sitio Porque esto es increíble Venga, pilla Chaval, en serio Pero bueno Ay señor ¿Por qué? ¿Por qué? No sé También la animación Es algo fea Al menos esa Vale Cuidadito aquí Cuidadito acá Vale Tenemos a señores Ahí tenemos más Espero que no me vean Por detrás Vale Venga, pilla Y perfecto Vale, supongo No sé lo que supongo Pero habrá que ir por aquí Vale, aquí supuestamente No hay nadie Bueno, no hay nadie Ojo Si hay alguien Vamos a quitar esto Venga, venga, pilla Perfecto, perfecto Ha podido pillar Antes de que yo muera A ver si te puede Genial Y vamos a ver Si por aquí Se puede hacer algo Aquí vemos una especie De cruz Interactuar Y ya la tengo Ah, enigma Segundo enigma Bien, a lo mejor Bajando por aquí Y bajando por aquí Perfecto Ahora sí, ¿no? Y si hago Así Interactuar Vale, genial Tercer enigma Ya sea el hijo De San Andrés O el todopoderoso Yo soy el que elige La silueta brillante De los soles Muy bien Lo que tú digas Esto supuestamente Tiene que tener Algún sentido Que lo tendrá Ojo Pero yo la verdad Es que No lo encuentro Odio que se esté subiendo Por todos los malditos sitios Tú vas a pillar Por pringado Lo siento Es que me he enfadado Vale Y supuestamente Tiene que estar por aquí Habrá algún día ¿Habrá algún día que no me enfade Actuar ahí? Este tío Dice que hago con mi vida Pues nada Morirte por ejemplo Hola señores Venga Hasta luego Y vamos a ir al siguiente punto Ve En serio En serio Hotder Tronco Venga 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 Gracias Por favor Venga Muy bien Como digo Como digo Apoyar la serie Porque creo que es importantillo Tenemos que volver otra vez Arriba del todo Fijaos aquí las texturas Increíbles las texturas Aquí empieza un bug Porque esto obviamente Aquí hay un problema Ahora Ya veis ¿No? Esto bueno Pero Eso afecta la jugabilidad mucho No Porque ha sido algo momentáneo Y la verdad Es la primera vez que me pasa ¿No? Pero bueno Tampoco es para Tener tanta controversia Como ha tenido Así que nada Vamos a Buscarlas A ver Supuestamente por aquí Oh Es la gárgola Ok A ver A ver si te puedes Ahí está Gracias No te subas Joder Tío La manía de subirse a todo Y de no bajar Vale Ya Gracias Interactuar A ver Segundo enigma Ah y ahora no puedo leerlo Bueno Genial Genial Aquí tengo algo para saltar No Puedo llegar ahí Tampoco Así que Vamos a Bajar Venga por favor Baja Baja tío Baja por favor Lo único que tienes bien Y no No eres capaz de bajar Tío Venga vete por aquí Y baja Baja Venga Chaval En serio ¿Lo ve? Aquí el Assassin's Creed 2 Hubiese ganado ¿Por qué? Porque le doy a círculo Baja Y le doy otra vez a círculo Y se agarra en cualquier sitio Por ejemplo Pero bueno También está muchísimo más Chulo Vaya gallo Que me iba a ser el chulo El verlo O sea Verlo animado Como va bajando Y tal Eso está muy guay Lo que pasa es que tampoco Lo han hecho muy bien Lo han hecho bien Pero no No muy bien Tampoco le han sacado El máximo provecho A ello Ni siquiera le han sacado Provecho Porque se podían haber hecho Muchísimas Especies de catacumbas O lo que sea En el cual Pues Bueno Pues optimizar muchísimo más O utilizar muchísimo más Lo que viene siendo El parkour ¿No? Ya que en este juego Pues la verdad Está bastante bien Aunque su optimización Y tal No sea del todo la mejor ¿No? Pero bueno Gracias por subirte bien Muchas gracias Lo veo ahí Muchas veces que Hombre La mayoría interactúa bien ¿Vale? Para que nos vamos a engañar Ahí por ejemplo Lo he hecho yo mal ¿Vale? Pero Hay otras Hay otras Que no interactúa tan bien Uh Cuidado Que aquí hay señores Creo Que habrá que cargárselos Toma Toma Revolución Uh Vale Vale Por aquí Cuidado Y Toma Pilla Y pilla Y Oh Pillé Vale Perfecto Wow Le he quitado la espada Genial Y genial Venga Pilla Cuidado por la espaldita Y ese Muy bien Chaval Chaval Qué guapo Muy bien Muy bien Buen trabajo Tú también Oh Mierda La alarma Tío Pablo Ah Chaval No he caído Que él no te corría Hacia la alarma Creía que estaba huyendo O algo así Ah Fallo Bueno No pasa nada Aquí tenemos algún cofre Que otro Tampoco lo voy a abrir No tengo ganas Y Y Aquí tiene que estar Aquí tiene que Mira Podría haber dado la vuelta Al final ¿No? Sí Yo creo que sí Vale Eh Resuelve el segundo enigma Muy bien Ay No lo sé A lo mejor puede estar por aquí ¿No? Venga Sube Y sube A lo mejor está por aquí cercano Oh Sí señor Genial El tirón Bastante fuerte La verdad Tercer enigma Pablo que no No sabe ni hablar La dama de la puerta La dama de la puerta Y el infierno Alrededor El número del demonio Espera para traernos La maldición Muy bonito Vale Pues el 6 ¿No? Supongo el número del demonio Es el 666 ¿No? Y el de Dios Supuestamente es el 33 El 3 ¿No? Sí creo que es el 3 333 O algo así Pero bueno A ver Eh Vamos a pillar esto Ya que está aquí al lado Uh Difí Muy bien Pablo Muy bien Pablo Vale No pasa nada Y Siempre me pilla Cuando viene de abajo Arriba O sea Si paro Lo hago así No me cuesta tanto ¿Lo veis? Voy a intentarlo Ahí está Y Ahí está O sea vale Esa ha estado al límite ¿Eh? También Pero bueno Vamos a ver que pillamos Dinerito 10 mil 20 mil Sí señor Sí señor Vale Está por aquí Oh 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 Aquí está Del tirón Una gárgola ¿No? O algo así Wow Vale Guay Vale Aquí interactuar Vale Interactuamos Eh ¿Qué estás pillando? Vale Objeto de la misión Obtenido Y Ya está Pues muy bien La verdad No ha estado mal Más 10 mil Y continuamos Eh Resuelve el de Vale Ya está hecho Ya está hecho Ahora únicamente Vamos a ir Hacia el chaval Creo yo ¿No? Que habría que ir Creo Me parece Porque ya tengo Las dos reliquias Creo Sigo diciendo Me cago en todo Pero Uh En serio Me molesta Me molesta mucho Que yo vaya en línea recta Y por qué no saltas ahí compañero O sea Es que paso a escalar Mira paso 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 Bájate 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 Oh Señor En serio Vale Vamos a ver Secuencia 13 Recuerdo 4 Venga vamos a hacerlo Espero que no sea muy largo Y si no pues lo dejaremos a mitad Y no pasa nada En el siguiente episodio Vale vamos a ver el tiempo este de carga Hermoso ¿Cómo que hangar? Un cuadrado, un triángulo, un círculo Traigo algo de luz para alumbrar No molestes Vete Espera Fíjate A ver Fíjate Venga hombre Chaval Averiguaré a dónde llevar Tú quédate aquí No me ha gustado el detalle Pero el chaval se va a alargar seguro Simpático eh Es simpaticillo la verdad Distrito Cementerio Muy bien Cargando 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 Madre mía con el tiempo de carguita Bueno en fin Después de cargar Chaval me perseguían o algo o qué Están un poco violentos Bueno Tenemos que ir a investigar la cripta O por ahí lo del cementerio supongo Hola ¿Nos quieres pasar? Bueno Hola ¿Qué tal? Todo el mundo pasa En fin Son listos No nos quieren meterse en problemas Sobre todo conmigo ¿Sabes qué? Voy a correr finalmente Y me los voy a cargar a todos Venga Tú pillas Genial Los demás huyen Perfecto Y si me cargo a los máximos posibles Mejor Venga Sí, sí Huid, huid Ahí hay un señor Y vamos a ver ahora una cinemática Están abriendo la puerta O intentándolo Flipas No hombre No, la apuntas No hombre La apuntas Y que vaya directo Ya has perdido un hombre Subnormal Podrías haberlo perdido Pero probando En fin Habrá que cargárselo Nuevo objetivo Cuélate Había leído cuélgate Cuélate en las habitaciones No, algo así En fin Aquí tenemos un cofrecillo Y debajo supongo Que tendremos a otro A otro cofre ¿No? Porque aquí arriba no está ¿No? O sí No, estará abajo ¿No? Correcto Vale Pues de momento Podemos ir por aquí Bien Creía que se me iba a alargar Ahí vemos como una especie De fantasma ¿No? Sí No sé muy bien Qué es lo que quiere decir eso Pero A ver, a ver, a ver A ver ¿Y al otro no? ¿Por qué no? Bueno, pues nada A combatir A ese hay que cargárselo No, no A ese no A ese Vale, vale, vale A ver Tranquilo 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 he dicho ¡Wow, chaval! ¡Epa! ¿Dónde ibas tú, grandullón? ¿Y tú? Mierda Vale, me estoy curando demasiado pronto Lo cual No está bien Vale Perfecto Vale, perfecto Y Y Vale, quien me ataca Tú pillas Vale, perfecto Y vámonos para acá Ahí está No, no le he dado Vale No Ahí le había dado el círculo Me cago en Panini En fin Eh No, no, no Pero que me he metido Me cago en todo Joder ¿Quieres salir de aquí? Es un normal profundo En fin No, no, no Pero que no te empieces a Vale, vale, vale Que pille, que pille, que pille Mierda He pillado yo Vale, vale, vale El de abajo No Me cago en Panini Vale, bien Me ha hecho caso el circulito Creía que no me iba a hacer caso Porque le había dado Demasiado justo Y ya está Ya han oído todo Genial Madre mía En fin Tenemos aquí un cofre El cual sí voy a pillar Porque parece bastante importante 20.000 O más Supongo que más ¿No? 1.250 Esto no tiene sentido Algunas veces 20.000 Otras veces Pues más Pues nada 1.500 1.200 Lo que sea Increíble Pero bueno Es lo que hay En fin Aquí conseguimos ¿Cuánto? 2.000 A ver Bombas de mortero Y 5.000 Genial Aquí tenemos señores Los cuales nos quiero Animar A que combatan Contra mí Y hay que ir para abajo La cosa es que Para bajar Hay que subir Vale Pues nada Vamos a subir Vamos a ir por aquí Que parece Un sitio bastante interesante Un momento Venga Pilla Vale 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 Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Te quieres saltar para atrás? Por favor No Si no eres capaz En serio ¿Qué haces tío? O sea Le estoy dando al círculo Y no baja tío En serio Es que es increíble ¿Por qué esto? O sea No entiendo esto Interactuar ¿Qué cojones Es esto? Si, si Le he dado a interactuar ¿Cómo? ¿Choca esos 5? ¿Cómo que listo? ¿Cómo que resuelva El enigma? Oh Vale, vale, vale Aquí hay un enigma Vale Metemos el farol Listo Y ahora ya Correcto Bien, bien, bien Gracias Vale, vamos a ver Tinta luminosa Usa el farol para Cargar la tinta luminosa Una vez cargada Brillará Vale, vale, vale A ver Si nos pone mal Innomine Patris Edfilis Espiritis Santi Amén Genial Muy bien Un pin para ti ¿Qué es que quiero que te diga? No, no me gusta tío No me gusta este tipo de acertijos O sea No los veo No los veo claro Si, si alguien lo ha visto claro Y lo entiende Por favor que me lo explique En los comentarios Supongo que ya está Tampoco Si, bien Hombre, gracias Muy bien ¿Y ahora qué? O sea Me dicen que se ha ido el nota Se ha alargado ¿Qué clase de dispositivo es este? Está hecho de luz Como el mapa de las láminas Vale Lo acabo de completar Después de 10 minutos Pero Eh Eh Algo es algo, ¿no? Vale Tenemos que huir Bueno, huir Tenemos que subir por aquí Por donde Habíamos bajado Y Y nada Vamos a irnos a otra parte La verdad es que no sé muy bien Eh O sea Incluso he estado comentando Diciendo que Lo voy a dejar aquí Porque no tengo ni idea Pero es que es la verdad Gracias Por fin saltar Vale, aquí tenemos a otro El cual no sé Si podemos hablar o no Aquí me señala La maldita puerta Así que supongo Que tendríamos que Acceder a la otra sala Y Eh Hacer el desafío Hola compañero Adiós compañero Vale, venga Vamos a la otra sala Pero que no Vale, vale Sí, sí Eh Vale, voy a poner la cámara bien A ver si puedes bajar ahora Genial Muy bien Vale, vamos a ver Aquí hay otro señor Vamos a interactuar con él Y vamos a darle a propinilla Toma Pa' ti Y cuélate en la otra habitación Vale Ya estoy Vale Y aquí Tinta luminiscente La misteriosa tinta luminiscente Se puede cargar Con cualquier fuente de luz Usa el farol Para revelar Mensaje oculto Mapa o pistas Vale Resuelve el enigma Muy bien A ver si me ponen la cámara ya bien Mejor, eh Pero bueno Vale, aquí tenemos esto Muy bien Y aquí tenemos Tenemos tres puntos Así que bueno Voy a rellenarlos todos Bueno Pues supuestamente Supuestamente Digo que es así Ojo al dato Porque No lo sé Pero supuestamente Es una cosa Así Eh Claro, claro, claro Vale, 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 vale Ya lo he pillado Vale Está algo lento El fantasma del rey Vale Está arriba Fijaos que era una especie de puzzle De poner esto O sea El primero sería este Perdón El primero sería Si empezamos por aquí O sea Empezamos por este Primero sería este Luego La continuación O sea Este iría allí Luego El que le continuaría Sería ese Luego ese Y luego ya El último sería ese Cuélate Cuélate de la sala final Del mapa Asesinos aéreos Asesinatos aéreos 0 de 1 Me cago en panini Me lo podía haber cargado aéreos Bueno Da igual Aquí se acaba de abrir esto Lo cual está bien No, no, no No subas Estoy dando para abajo Y no subes Tío Flipas Vale Y Por aquí tiene que haber alguna Entrada o algo Por aquí Vale, vale, vale Digo Ostras chaval Que no la veo Vale, por favor Un asesinato aéreo Un asesinatillo aéreo No, no hay ninguno Bueno, pues no pasa nada A ver Vamos a irnos por aquí Ahí está Y supongo que habrá que bajar Así que venga Vamos a bajar Intuyo ¿No? Porque aquí arriba No hay nada ¿No? Así que venga Baja, baja, baja Baja, baja Tío En serio ¿Por qué no bajas? ¿Tronco? Bueno, pues nada Tengo que hacerlo así De forma O sea, no le puedo dar a círculo Y bajar No, no puedo No puedo ¿Por qué? Porque es así Muy bien Ahora Tampoco Ahora Ahora sí Gracias Pues vamos a interactuar Y chocarle otra vez Los cinco A ver cuál es el desafío Ahora Ya veo ¿Cómo que ya veo? Vale, aquí hay cuatro Esto obviamente No lo he mirado ¿Vale? No tengo Ay No tengo aceite En el candil Así que vamos a dejarlo Un poquillo Y vamos a ver ahora Pues ya está Fácil Vale Fácil Supuestamente Ahora a lo mejor Cambia todo Que al darle aquí Otro Vale Ese se baja Genial Vale Vamos a ver Si le doy aquí Puedo darle otra vez Este sube Y este se queda Vale Por lo tanto Vamos a darle otra vez a este Y vamos a subirlo Este sube Vale Los demás no suben Ni nada No hacen nada Perfecto Este una vez Espero que no me toquen Los cuerrines Y aquí me falta Este último Que serían dos veces Si llego a Tocar esto Por favor Vale Vale Y otra más Y ya está Supuestamente ¿No? Supuestamente Sí O sea No O hay que taparlo A lo mejor Es que hay que taparlo ¿Cómo? Vale De aquí a un saltito Vale Vale Genial Y aquí me falta uno Si también me falta uno Ahí Así que nada Lo subimos otro Si puedes Pablo Gracias Y la verdad Que bastante fácil ¿Lo ves? Esto vamos Bastante fácil A no ser que cambien ahora Que espero que no Le has dado tío Porque me ha Me ha parecido Que has hecho la animación Y no Y ya está ¿No? Vale Perfecto Vale Este era muy sencillo Los otros también En realidad Solamente que no me fijaba Vienen los dibujitos Tío Bueno Los otros El primero no Largo Ojo Ojo al dato ¿Podemos subir por aquí? ¿No? A ver Tenemos que subir por alguna zona Por ejemplo Por aquí La Cerradura correcta Oh yeah Muy bien Espero que no muera La cerradura Ahora se te ha denorado Muy bien Vamos a ver La cerradura Perfecta ¿Cómo? ¿Continuar? Ah Recuerdo ¿Cómo que recuerdo Completado? No No Primero tenemos Que O sea Creo yo que no O sea Aquí tenemos que hacer algo Para que A ver Esto está agotado Vale Vamos a ir para acá O sea Yo creo Es que me estoy haciendo aquí Un lío tremendo Un lío tremendo Ahora ¿Qué hay que hacer? O sea Hay que largarse de aquí Ya lo hemos hecho No puede ser Bueno Pues lo vamos a dejar aquí En la secuencia 13 Recuerdo Quinto En la cual Pues Bajo llave ¿No? Hay que pillar la llave Para abrir la puerta La cual yo me creía Que había que abrirla Con el Nota ese Con el fantasma ¿No? Así que bueno He hecho un corte Simplemente porque La verdad es que Se ha hecho un poco Bastante largo El trayecto de salir Y demás Más que nada Porque eran callejones Y tampoco había nada En particular Y bueno Pues deciros que Si os ha gustado Pues perfecto ¿No? Eso es lo que a mí me gusta Que os guste Y simplemente Recordad darle a like Para que a mí me motive A seguir subiendo Eso sí He tenido una maldita paranoia Con los desafíos Porque Uno de ellos Por ejemplo El de El padre El hijo Y el espíritu santo Ese por ejemplo Yo no lo he entendido Así que si me lo podéis Explicar Pues mejor que mejor Lo que yo entiendo Es prácticamente Una cruz ¿No? O sea Hemos hecho una especie De cruz Ahora que caigo Pero por lo demás Ya está El segundo La segunda prueba Era fácil En realidad Que era ordenar Los dibujitos Pero la verdad es que Había también Otros distintos orden O por lo menos Yo lo vi así Y luego el tercero También muy fácil Y el cuarto No hay No hay cuarto Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video